Miércoles 6 de diciembre, tiempo de la información para empezar el día con MEGANOTICIAS. México está reprobado en matemáticas, lectura y ciencias, según los datos de la prueba PISA que realizó la OCDE en 2022 a estudiantes de 15 años y que cursan el tercer grado de secundaria. Según los resultados, México ocupa el sitio 51 de 81 países evaluados. Xochitl Galvez presentó su equipo de pre-campaña y campaña rumbo a la presidencia de la República. Son 22 políticos del Frente Amplio, entre los que se destacan Margarita Zavala, diputada federal y esposa del expresidente Felipe Calderón, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI y el exsecretario de Economía y de Alfonso Guajardo, además del expresidente del PRD, Jesús Ortega. Este miércoles, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, sostendrá reuniones con la Fiscalía General de la República y con Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, en su segundo día de visita a nuestro país. En la agenda de trabajo se encuentra el fortalecimiento a la cooperación del combate al fentanilo y lo relacionado con cadenas de suministros, entre otros temas. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, de las secciones 9, 10 y 11 del Sindicato de Maestros, marcharon por calles de la Ciudad de México en demanda de incremento salarial, además de basificación de profesores. Decenas de activistas realizaron protestas frente a las instalaciones del edificio donde se realiza la Cumbre contra el Cambio Climático de la ONU, la COP28-2023, en Dubái. Los manifestantes exigieron poner fin al uso de combustibles fósiles y destinar más recursos para el combate al cambio climático. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias.